La felicidad es solo una palabra, que fácil es pronunciarla, pero muy difícil crearla, vivirla. Todo en esta vida, incluso el mismo universo tiene su ciclo, las estrellas brillan, pero eventualmente caerán en un ocaso. Sin embargo, tenemos el poder de recrearnos a cada respiro, con cada sonrisa y con cada abrazo. Tenemos la fuerza para hacer posible lo imposible, tenemos la voluntad de seguir y escalar hasta la cima de nuestras propias esperanzas. Dicen que lo esencial es invisible a los ojos, hazlo valer, sonríe, renuévate, canta, baila, besa, abraza. No la pronuncies, hazla. En tus propias manos está la felicidad. Luego el planeta te desea feliz año 2022.